en la comida, bajar de peso, no fumar, aumentar la actividad física si es que no tiene actividad física, evitar el estrés si es posible, pero básicamente vida sana, más verduras y frutas, evitar las carnes y fundamentalmente eso, la vida sana, bebidas azucaradas, todo lo que lleve aumento de peso no conviene, la bebida azucarada no aumenta la presión arterial directamente, pero sí indirectamente cuando aumenta de peso. Así que, pero fundamentalmente es disminuir la sal en las comidas, la vida sana, disminuir el estrés, actividad física, dejar el cigarrillo, bajar de peso si es que el peso está por encima de lo normal y por supuesto, bueno, la medicación si es necesaria. Ministro, recién... ¿Esto ha hecho que se incrementen aún más los casos de hipertensión o estos tipos de casos en realidad? Indirectamente sí, porque la hipertensión arterial es una enfermedad que a veces no da síntomas y sobre todo aquellas personas que han aumentado de peso. Nosotros lo que hemos visto es que la pandemia ha llevado al más sedentarismo, en la época donde estábamos con las restricciones, aumentó el estrés, cambió los hábitos alimenticios y también, por supuesto, bueno, hay otras situaciones que han llevado a la hipertensión arterial. Yo creo que es una enfermedad que fácilmente de diagnóstico, un diagnóstico se hace controlando la presión arterial, si la presión arterial está por encima de los valores normales que es 140-90 o 14-9 como habitualmente decimos, si está por encima de esos valores necesitamos que sea en situación basal el control. ¿Qué es situación basal? Estar tranquilo, no haber tomado un café, no haber tomado un cigarrillo, esperar 15 minutos sentado, sin ninguna situación de estrés, controlo la presión. Si está por encima de esos valores, me tomo la presión nuevamente en otro momento y si los valores están por encima de 140-90 en dos situaciones, que nosotros decimos condiciones basales, el diagnóstico de hipertensión arterial está realizado. A partir de allí, la hipertensión arterial es una enfermedad crónica que no se cura, se controla. Si yo estoy excedido de peso, seguramente con un poco de dieta, bajando de peso, quitando la sal en la comida, es muy probable que se bajen a los valores normales. Recién, Ministro, hablaba del Mundial, de que esto influyó, digamos, el Mundial, en que se genere esta política de salud. ¿Cree que el Mundial puede afectar en la salud de las personas, generar mayores problemas cardiovasculares o de hipertensión? Sí, bueno, a veces no es que genere, pero sí potencia. Personas que ya tienen hipertensión arterial, de pronto la emoción que genera una penal, o un full, o un penal errado, o situaciones de estrés que a todos, yo creo que a todos los que les gusta el fútbol, hay un aumento de frecuencia cardíaca que se lo siente al corazón. Bueno, en ese momento hay una descarga de adrenalina y hay una descarga de corticoides. La adrenalina y el corticoide aumenta la presión arterial, aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la glucemia, y eso en una persona que tiene los valores normales no pasa nada, solamente un susto, pero en una persona que tiene los valores por encima de lo normal, puede aumentar de tal manera que se aumentan los infartos. Hay estudios ya realizados en nuestra provincia y en el país y en el mundo que hay aumento de infartos cardíacos, cuando hay partidos así que son determinantes en la final, y por supuesto lo que queremos nosotros es acercarnos al mundial con una población, con un Tucumán más sano. Doctor, lo cambio de tema, situación COVID, a nivel nacional se conocía un incremento de un 11% en los casos, ¿cuál es la situación en la provincia de Tucumán? Bueno, totalmente diferente. A nivel nacional aumentaron los casos, a nivel provincial nosotros hemos tenido 11 casos en toda la semana pasada, ningún fallecido, ningún fallecido en lo que va del mes, y una situación estable en nuestras internaciones. Así que en Tucumán no se dio esto del aumento de casos, seguramente es porque a pesar de que no es obligatorio el uso del barbijo, mucha de nuestra población lo sigue usando porque está recomendado. Estamos hablando de la población mayor, la población que está con inmunodeficiencia, que cuando estamos en el transporte público, el hecho de que nuestra gente se siga cuidando, ha generado esta situación epidémica que no aumentó los casos en Tucumán. Doctor, ¿qué días van a estar acá? Vamos a estar de lunes a viernes, en este lugar, vamos a estar en la Plaza San Martín, probablemente en la terminal, en distintos lugares donde el público está caminando, recorriendo, trabajando, y en el interior de la provincia, prácticamente en todas las plazas. ¿Van a ir trasladando o van a estar...? Toda la mañana, de 9 a 13, y ya vemos si depende de la demanda, si hay mucha adherencia de nuestra gente, de nuestros tucumanos, bueno, vamos a estar más tiempo. ¿Qué pasa con la vacunación de polio en Tucumán? ¿Están llevando a los chicos a vacunar? Hoy estamos por encima del 50% de la población objetivo, estamos muy cerca de los 50.000 niños vacunados. Es muy importante la pregunta que usted hace porque hoy estamos trabajando en prevención. Esta situación epidémica nos permite que trabajemos en prevención. Ustedes recuerdan cómo la semana pasada hablamos del cáncer de mama, de la lucha contra el cáncer de mama. Seguimos haciendo mamografías en todos los nodos donde hay mamógrafo, acá en el trailer de la mujer. Estamos vacunando en todos nuestros vacunatorios, tanto públicos como privados, y es muy importante que los padres acerquen a los niños a vacunar, porque la vacuna, estamos hablando de vacunas contra enfermedades como la poliomielitis, contra el sarampión, que son enfermedades severas. Las personas que son más grandes pueden recordar lo que era la poliomielitis, que en la década del 50, 60, afectó a muchísima gente, provocó muchas muertes y muchas discapacidades, y lamentablemente en el mundo, algunos movimientos antivacunas han generado que hoy tengan problemas epidemiológicos. En Brasil hay sarampión, Brasil está muy cerca, hay mucho tránsito de personas de Tucumán y la Argentina hacia Brasil y desde Brasil hacia Tucumán, y por supuesto también tenemos que tener en cuenta que en algunos lugares de Estados Unidos hubo casos de poliomielitis. La poliomielitis es una enfermedad muy grave, muy severa, que si no tenemos toda la población inmunizada y protegida, podemos generar un brote. ¿Se registraron ya casos de dengue en la provincia? ¿Cómo están trabajando en el tema? No, no hemos tenido ningún caso, pero tenemos una vigilancia durante todo el año, lo que va del año no hemos tenido ningún caso, sí, por supuesto, tenemos casos sospechosos, como por ejemplo una persona que tiene fiebre, dolor de cuerpo, dolor de cabeza intenso, un rash, bueno, esa persona tenga antecedentes de viaje o no, se la sospecha como paciente probable de dengue, y se hacen todas las acciones, pero hemos tenido todos descartados. Perfecto, muchas gracias, Ministro. Bueno, ahí escuchamos al Ministro.